Carlos Vives Precioso Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Que eres tu flamoré Que me hace feliz No hay pura color Mi gran pintar Es una lección Y yo quiero más Vivo la luna por ti Vuelvo cerca al sol De forma que me quiten la nota De que estoy entiendo por ti Vivo la luna por ti Siento mi cosa por ti No se rica cerca hasta donde Es que se quiere Vivo la luna por ti 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 ¡Dr quoITO! ¡ человека ¡ichas! ¡El ploieta Osl gambi! El ploieta, Diego... ¡ksen Hyperturo! Gracias por ver el video.